Hay que verlo nada más, eso. Y luego, al día siguiente, si nosotros nos seguimos después de la conferencia, nos vamos a ver la ruta del tren y llegamos a dormir a Villahermosa, hacemos en Villahermosa la reunión de seguridad y la conferencia, y de ahí me voy a Dos Bocas a hacer una evaluación a la refinería de todo el sistema de transformación, de refinación del país, ahí en Dos Bocas. Veo la refinería y cómo están las siete refinerías restantes y cómo vamos en las obras de rehabilitación. O sea, es una evaluación completa. Y regreso a la Ciudad de México. Voy a pasar aquí en la Ciudad de México la Navidad. Van a estar mis hijos y mi esposa. Vamos a pasar aquí en familia la Navidad. 25, descansamos. Y el lunes nos vemos aquí, el lunes hasta el día 30, viernes, que ya para ese fin de año sí ya voy a Palenque, sí voy a Palenque porque Beatriz me va a representar en la toma de posición del presidente Lula, que va a ser el día primero de enero. Entonces, yo voy a estar en Palenque.